Bienvenidos a un nuevo vídeo temático de Nanatsu no Taishai. El anterior vídeo llegó a 25.000 likes, ¿vale? Así que si queréis una tercera parte y que salga Diane, Elizabeth, bueno, todos los personajes que pueda conseguir con cosplay de Nanatsu, ¿cuántos likes tiene que llegar este vídeo? 30.000. Vale. Vale, vale, vale. Ok, ok, 30.000. 30.000 likes. Suscribiros, pulsad la campanita y recordad comentarme cuál es vuestro personaje de Nanatsu favorito. ¿El tuyo cuál es? Ya está claro, me liadas, me liadas. Comentadme vuestro personaje favorito y dicho esto, dentro vídeo. Antes de empezar, deja un like al vídeo y recuerda que Animeseta.es ya está abierta, tenéis la página en la descripción. Por cierto, hacemos envíos tanto a España y Latinoamérica. Así que lo dicho, Animeseta.es, link en la descripción. ¿En qué oreja tiene su pendiente Elizabeth? A, en su oreja izquierda o B, en su oreja derecha. Es graciosa esta pregunta porque eres Elizabeth. En el izquierdo, ¿no? ¿Izquierdo? Creo que sí. Derecha. En la izquierda. ¿En la izquierda? Sí. Si fallas, sería raro. Ostras, si no me equivoco, creo que lo tiene en la izquierda. ¿En la nalga izquierda? Sí, puede ser. ¿Tiene un pendiente en las nalgas? Sí. Lo tiene escondido, pero lo tiene. Solo Meliodas se lo puede ver. Tiene sentido. Correcto. Era en la izquierda. Muy bien. Primera pregunta acertada. ¿Correcto? Muy bien, mira, muy bien. Incorrecto. Lo has dicho además como muy decidido. Es que yo pensaba que era derecha. ¿Eres zurdo? Sí. Dicen que los zurdos son hijos del diablo. Tampoco me cuentes tu vida. Tu madre. La tuya. Correcta. Muy bien. Era mi madre la respuesta. Muy bien. Ole, yo. No, era la izquierda. Muy bien. Izquierda. No había presupuesto para otra Elizabeth y tenemos esta mierda. ¿Cuántas Elizabeths ha conocido Meliodas? A, 106. B, 108. O C, 107. No sé si esto lo has visto. Creo que no. Es que me ha dicho antes que solo se ha visto la primera temporada. Juégatela. 106. 107. Ay, casi. 107. 107. Sí. Respuesta correcta. Ya te gustaría a ti conocer a 107 Elizabeths, ¿eh, primón? Obviamente. 107. Imaginaos, 107 Elizabeths rodeando a Meliodas. Meliodas en medio, en plan... Escúchame, estamos hablando de Nanatsu no Taizai, no de Pikmin 3. Dime si es correcto o no. Correcto, amigo. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas veces te ha conocido? 106. 106. Correcta. Era 107. Te ha conocido 107 veces. Demasiadas. Tienes 30 segundos, ¿vale? Para decirme 15 personajes de Nanatsu no Taizai cuando diga ya. Meliodas, Elizabeth, Hawk, Graf. ¿Llevas tres? ¿Quién? No sé si era Garaf. Bueno, te la doy por buena. ¿Cuatro? Celdris. Hendrinson. Diane. King. Tic Tac. Ay, Escanor. Tienes que llegar a 15. Se pone tensa la cosa. Tiempo. Has dicho, creo que 8. Bueno, oye, no está mal. Los nervios, ¿no? Sí. Meliodas, Van, King, Merlin, Gothel, Hendrickson, Dreyfus, Giamor, Verónica, Elizabeth, Margaret, Elaine, Helbrum, mierda. ¿Te quedan dos? Sí, me quedan dos. Vamos. No sé. Hawk y la madre de Hawk. Venga, te lo cuento. Aprobado. Me ha gustado, me ha gustado. Muy bien, la madre de Hawk. Ven una cerda. Claro. Estarrosa, Meliodas, Van. Llevas tres. No, me sale. Hawk, vale, no. Sí, claro, cuatro. Hombre, ¿qué pasa? Que es un cerdo y no. Vale, vale. Hombre. Elizabeth, Merlin. ¿Seis? King. ¿Siete? Venga, amigo. Es que me la había hecho mucho y no me acuerdo. Venga, tú puedes. Pues tiempo, lo siento. ¡Tiempo! Así es. El tiempo pasa y ella no te ama. Eldris, Estarosa, Van, Meliodas, Elizabeth, King, Gouzer, Dian. ¿Ocho? Meláscula. ¿Nueve? Hillthunder. ¿Diez? Jalapollas. ¡Tengo diez! Tiempo, amigo. Qué lástima. Me siento eres tonto. Tú más. ¿Dónde tiene la marca del pecado capital King? A. En el tobillo izquierdo en la parte exterior. B. En el tobillo izquierdo en la parte interior. O C. En el tobillo derecho en la parte exterior. Uf, no lo sé. ¿Y del tobillo nos queda claro? Voy a hacer la última. ¿La última? Sí. Tobillo derecho en la parte exterior. Tobillo izquierdo exterior. De fuera, porque del dentro no lo puedes ver. ¿A ti te gustan los tobillos? No, no me gusta. En el izquierdo, en el exterior. ¿Izquierdo exterior? Creo que sí. Respuesta totalmente correcta. Muy bien. ¿Por qué sabes eso? ¿Se lo has lamido? No, se lo he visto. Pero la vez se lo hago a Meliodas. ¿Tobillo derecho parte exterior? Sí. Era el izquierdo parte exterior. Ay, muy mal. No pasa nada, tío. No pasa nada. Muy mal. Casi. Era tobillo izquierdo, pero parte exterior. Muy bien. O sea, bueno, casi. Casi, amigo. Esto es como sacar un 4,5. Es correcto. Era el exterior, amigo. Claro, tiene sentido. El interior no puede ser. Porque si no, no se vería. Hola, sí, mira. Soy un pecado capital y lo tengo ahí dentro. ¿Quieres vérmelo? No, no. Es un anime. No nos metamos aquí. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¿Cómo se llama el tesoro sagrado de Meliodas? A. Last Bine. B. Espada del caos. O C. Lost Bine. Lost, creo. ¿Lost? ¿La C? Sí. Lost Bine. ¿La C? Sí. Se llama Lost Bine porque lo pierde, ¿no? Porque Lost. ¿Cómo se llama el sable de Meliodas? ¿No conoces su sable? Conozco, pero el que no se ve. Ese lo conoces bien, ¿no? Sí. A menudo sable. Si no me equivoco, es que tienen nombres raros, pero me suena más al caos en español. ¿Espada del caos? Sí. Respuesta totalmente incorrecta. Era la C. Lost Bine. Respuesta correcta. Bien, amigo. Bien. ¿Cómo sabes de sables, eh? Obviamente. Correcta. Muy bien. Era la C, tío. Muy bien. Era la C, Tangana. Ahora voy a ponerte una canción. Y tú me tienes que decir si es un opening, un ending o una soundtrack, ¿vale? Obviamente es de Nanatsu. Vale. Vale. Atenta. Explico, escúchame. Esto es un canal donde no se hace el ridículo. Para ya. Ah, ¿no era un canal de bailes de Fortnite? ¿Qué es? Soundtrack. ¿Soundtrack? Sí, sale de hecho... Bueno, sale en bastantes escenas, pero correcto. Era Perfect Timer. Sí. Es una soundtrack brutal. Voy a decir ending. ¿Ending? Sí. Ah. Es soundtrack. Además, su cara de súper segura era opening, ¿cierto? Y mi cara de... No. Era soundtrack. Buah. Opening, ¿eh? Incorrecto. Era una soundtrack. Vale. Estaban de esas dos. Soundtrack de Perfect Time. Es muy buena soundtrack, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena. Era una soundtrack que Meliodas está liando puñetazos con Hendrickson y dice... ¡Uh! ¡Musicote! Pepe. Se viene arriba, ¿no? Empieza po, po, poropo. Correcto. Sí. Era una soundtrack, el Perfect Time. Claro. En el momento perfecto lo pones. Exacto. El día que te conocí, ese sí que fue un Perfect Time. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué asco que me ha dado! Fue asqueroso. ¿Me puedo ir ya? ¿De qué color es la capa de armadura con la que Elizabeth sale por primera vez en la taberna? ¿Tú te acuerdas una escena donde sales tú con una armadura? Sí. El primer episodio, ¿te acuerdas? Sí. Vale, pues ¿de qué color era? ¿Rojo, morado o negro? ¿Tú te crees que veo algo con esta peluca? ¿Tú te crees que veo algo para ver si armaduras y no sé qué, no sé cuántos? ¿Eh? Yo qué sé si es rojo o morado. ¿Puedes responder? Lila. Negro. ¿Negro? Sí. Como mi alma. Respuesta incorrecta. ¿Era morada? Era moradita. ¿Morada? Sí. ¡Correcta! Muy bien. O sea, me falla lo del soundtrack y me acierta un detallito incorrecta. Era morada. No acierto ni una. Este es tu ídolo, el mío sí. Lila es morado. Correcta. ¿Veis lo que tengo que aguantar, tío? Tarao con el que me topo, tío. Tarao. Ahora tienes 15 segundos para decirme el nombre de los pecados capitales. O sea, el nombre, tal cual. Sí. ¿Vale? Meliodas, ¿vale? Cuando diga, ya. Es Kanon, Meliodas, Gouzer, King, Diane y... Bueno... ¿Te quedan dos más? Ostras, es que... ¿Te quedan dos más? Piensa, piensa, piensa. ¡Ya! No, creo que no has dicho a Van. No, ostras, es verdad. Claro, no has dicho a Van. Con lo guapo que es Van. Sí. Menudo zorro. Es que me he quedado en blanco. Es Kanon, Meliodas, Gouzer, Merlin, King, Van y... ¿Y quién falta? Y Diane. Muy bien. Ya sabía que a esta le ibas a acertar porque, coño, si antes has dicho Kid... Meliodas, Merlin, Gouzer, King, Diane, eh... ¿Los más? Van. ¡Uno! ¡Uno! ¡Te falta un bigotudo! ¡Quipo! Mierda, Skonor. ¿Te has olvidado de Luigi? De Luigi pelirrojo, sí. El tonto de Meliodas, la enamorada de Diane, el envidioso de Van, el niño de la almohada, el King. Luego se encuentran con el niño Flechitas, que es Gouzer, luego con Merlin y luego con el mamao que soy yo, eh... ¿Cómo me llamaba yo? Así es, Kanon. Siete, correcto. Muy bien, amigo, muy bien. Te las sabes todas, tío. Te las sabes todas, tío. No, todas no, porque... Ahora quiero... Un momento, enfócale ahí, cámara. Vas de Hulk, ¿no? Porque eres una cerda. Por cierto, antes de despedir el vídeo, si os fijáis, en la descripción hay un link que pone entra aquí, por favor, entrad ahí, ¿vale? Link en la descripción. Cerdo, ¿qué es un cerdo? No, cerdo tú. Vete por ahí. Cerdo tú. Yo soy un comedario. ¿Qué es un pesado? Hasta aquí el vídeo. Te crees que el pelo real, ¿no? Te crees que el pelo real, ¿no? O sea, espero... Es falso. Tengo el pelo negro. Oh, qué sorpresa. Qué sorpresa. Venga, vete por ahí. Venga, venga. Se me ha quedado un pelo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, tío. No, no, no le va a gustar contigo hablando. Un like, suscribiros, tío, y tú vete por ahí. No, no, se dice suscribíos, no suscribiros. ¿Qué te crees, Kani? ¿Cómo ves a los huevos, tío? No, pero es un calafán de Kani. ¡Kéate la boca ya, pesado, tío! ¡Kéate tú, no! ¡Kéate ya la boca, tío! Mira, si te callas, me callo. Nah, qué broma. Suscríbete, chaval. ¡Gracias!